Voy a aplicar un paso en el step, ¿vale? Un paso aeróbico. Primero subo, vamos a subir siempre con la pierna derecha. Izquierda, toco con la derecha, toco con la izquierda y vuelvo a bajar. ¿Vale? Vale, parece sencillo. Algunos son más complicados que otros y bueno, pretendo pues hacerlo de un poquito a poco, se lo voy metiendo en cada clase y así ellas se van adaptando poquito a poco a ese paso hasta que lo van consiguiendo. Pues el step lo tenemos. Y luego llega el momento de la barra. ¿Y eso para qué es? Con la barra al hacer movimiento haces bíceps, haces tríceps, hombro y al meter el abdomen pues haces la parte abdominal. ¿Cómo se hace? Nos tumbamos en el step con las tedillas, cogemos la barra a la anchura de los hombros y para fortalecer lo que es el pecho y trabajar el pecho pues las subimos y las bajamos.